METAL FIGHT METAL FIGHT METAL FIGHT Como el Painkiller ¿no? Que a día de hoy es indefendible en directo Mira los años pasan por todos A ver que te piensas Pero fíjate todavía aguanta el tipo en el escenario Es brutal Pero es que además van a editar un dúo en directo Que te vas a cagar Si, a cagar Me cago con el Instagram de Halford Pero que haces tío Y hablamos de la gira de esa despedida tan eterna Cuando hay pasión en los escenarios Se siente bien y la entrega es la que es Cuesta dejarla atrás Mira lo que realmente pasión es lo que hace Dickinson en los escenarios Corriendo de una para otra, saltando Que si se cae, no importa si levanta y sigue cantando Sí, sí, que tiene mérito Pero Halford es mayor que Dickinson No hemos venido a hablar de edades Bueno, él te podría explicar esto mucho mejor que yo Ya sabes, Bruce Dickinson haciendo giras Y conferencias empresariales a nivel mundial Mira Yo prefiero ser el segundo mejor vocalista De todos los tiempos, según la revista Hit Parade, que si tenemos que buscar A Dickinson, ¿dónde está? En el puesto número 7 Ahí en nada Mira, una lista nunca suele ser justa Lo justo es superar un cáncer Sin bajar la guardia ni un solo segundo Que le pregunten a Bruce Vale, que sí, que eso tiene mérito y lo respeto mucho Pero tú tienes que respetar lo que hay En la historia de Rob Halford por su condición sexual El pobre lo pasó muy mal Fíjate, Painkiller viene por un intento de suicidio Con tranquilizantes Vale, eso lo respeto y te lo admito Pero no olvidemos que esto es una metal fight Y no una lástima fight ¿Lo han pasado mal? Sí, pero volvamos a la carga Mejor dicho, volvamos con la historia Que para eso Bruce es historiador Y se puede permitir el lujo de hablar de ello Así, ¿los estudios hablan de cómo es una persona O marcan su inteligencia? No, si no, mira Halford Él creció en un hogar cristiano Y tiene la educación plena de un lord inglés Si hay alguien que se merece el título De lord o ser inglés Es Bruce Dickinson Ha hecho todo por el Reino Unido Y encima no falla nivel vocal Encima del escenario Como uno que yo me sé Básicamente porque ya no se puede llegar A los agudos tan ensordecedores que tenía antes Eso mejor hablemos de Halford en directo, ¿no? Mira, como te he dicho antes Los años pasan para todos Lo importante es apoyar al resto de bandas jóvenes Y sobre todo a bandas con talento Mira las colaboraciones que tienen con Five Finger Death Pads ¿Y qué me dices de cogerse a una banda como Sabaton? Miss Sabaton Y llevárselo de gira internacional Y a una banda que estaba en crecimiento La ha convertido en una de las mayores bandas del mundo Así que lo que va a hacer la gente Es lo mismo que voy a hacer yo Le va a cogerse su cervecita de Trooper Cerveza de Maiden Se la va a tomar Y va a estar tan feliz Porque va a votar a Dickinson Dickinson va a ganar esta batalla Mira, la gente inteligente Hará un Breaking the Law en toda regla Y votará a Rob Halford Así que déjate tonterías Vota a Judas Priest Vota a Rob Halford ¿Qué me da Reese pens Sabaton? Y en él Y en él Y en él Y en él Y Y Y Y Gracias por ver el video